Y que venga, que venga y sea suave, suave, paña, 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 paña Y esto es mi vida, y esto es mi pasador, y hasta que Dios lo decida, siempre será de puro corazón Panía Panía Ahora, ánimos señores, buenas noches, pequeños chino, besos, besos, pequeños, besos, abrosos, nenей Panía, 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 paña, 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 paraña, paña, 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 paña y que venga, ya ¡Gracias! 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 Y del alto para el loco Miss Familia de Joja Miss, con el Miss, llegaron Malditos Mar Sopre, Somodis, Susis, El Lombo y El Guachis El fútbol y todas estaban loca Llegaron Locos, Adam, De Nancigo, El Polo Chepo Fania, Chimiro, Aforo, Panero, Aforo Famosos Tachi Mix, Los Churros del Alto Panero 97 y El Muernos, Bienvenidos hoy Fais, Llegó mi compadre José, Samori Erika El Diabers, Hermosas Ana, Caneguero, Chau, San Pabrito, Sochipani Las Guitonas Oficiales, La Masa Ibe, Samori Chaque Las Guitonas Oficiales, Sabón La Pequeña Amiga, para Chica y Sabroso Nenes Daniel 97, Brindita Llegó Lucas Treces, desde el barrio de Xonaja Para el nuevo manda su grupo, Los Jóvenes del Paraíso Contigo, en el barrio Bravo del Alto Comandando con Mix, Jocan Mix Para Cone Mix y Los Chulos del Lacto Siempre, Autolambado Pantasma Siempre, Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Ahora, Inge Camacho Recordando al Príncipe Allá en los Ciernos, Cocodrino Choncito Esta noche, Enrique Zabaleta, Cuadrado Agoniza, se va A la 97 ¡A la noche, Samori Mari! Exiliados de Sabor Para la Maza Ibe, Samori, Estanque ¡Qué bonito! San Matrasar, Campeche Alexito Yanni, Fania Sabroso Famoso Calorera Y el Costras El Mercado Montielos Pania 97 La Señora Belén ¡Pania! Amigos Sentidos Riquis Bienvenidos hoy Tanito Diequito Los Tuneles Buleval ¡Muéganos! Los Perros del Mar Me pido pillos locos Zaragoza Las Tunis Con Fania Sabal Y Sal Llegó la famosa sangre Siempre Fania Una brusa se marchita Un corazón se bate para ti Lala Jamás podré olvidarte El Tachi Mix Amor, amor, amor Fania Echala D-Boys Para Fania 97 La famosa Fritani Y su amor es Duvas Fania Es la noche Desde el Pagos San Miguel A Tiki 2 2-9-7 San Miguel Sonido Fanoche Chavez Chope, Chope, Somori Tensi Total ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!